... Muy buenas tardes, mi nombre es Irta Mitumi, soy integrante del Grupo Mujeres de Robles, donde tenemos este invernadero, Valle de la Salud, donde aquí trabajamos actualmente con el sistema fotovoltaico. Dentro del invernadero tenemos la energía para poder iluminar las plantas en la tarde y noche, para poder nosotros terminar nuestro trabajo. Y acá en la parte de afuera tenemos el otro sistema que es para riego, que también está funcionando con el sistema de la luz solar. Sí, como lo dice la compañera, aquí tenemos ya instalados dos paneles, para mover esta bomba que está introducida en el alcibe, y sube el agua al tanque para poder regar nuestras plantas, para poder terminar nuestras labores. Y aquí tenemos, se debe salir el agua. Ya está funcionando. Tenemos el aljibe, que ya está prácticamente en funcionamiento, y eso nos ha servido mucho para tener un poco de descanso en el transporte del agua, porque nos tocaba bien lejos transportar el agua a regar nuestras plantas. Y sí, estamos satisfechas. Personalmente me encuentro feliz de que ya tenemos en parte ese proceso, aunque no está terminado, pero ese ya es un avance que tenemos para el mejoramiento, tanto del vivero como de nosotras, como trabajadoras en el proceso de las plantas medicinales. ¡Gracias!